Vean chicos, nuestro animatrónico de Bonnie de Five Nights at Freddy's está súper padre, funcional, acompáñenme a ver este video del día de hoy para que sepan cómo lo realizamos, tanto sus ojitos digitales con movimiento y su mandíbula, que también podemos hacer que hable después, vamos a seguir este proyecto vamos a hacer todos los animatrónicos de Five Nights at Freddy's así que denle muchos likes, compartan este video y quiero ver todo el apoyo porque sigue el endoesqueleto, así que vamos primero con este video ahora chicos, para este proyecto muy importante es el circuito que hemos realizado que es este shield para controlar a nuestro animatrónico pero el día de hoy quiero comentarles algo muy padre que es que ustedes pueden mandar a sus circuitos y ya pueden llegar preensamblados ¿qué es esto Jonathan, preensamblado? es STM o montaje superficial, donde ustedes pueden mandar a fabricar en JLCPCB ¿cómo es el asamblaje? bueno chicos, ustedes van a pedir ya las piezas van a enviar su shield, en este caso como esta y ya va a llegar preensamblada en este caso yo pedí solo estos pequeños componentes para que ya llegaran montados ya no tengo yo que soldarlos, sino ya están aquí chicos y entonces ustedes pueden hacer que toda en absoluto llegue ya con sus componentes y bueno, esto lo pueden conseguir en JLCPCB y es este mes en donde tienen promociones grandes para este tipo de ensamblaje ustedes ya no hacen nada, solo les llega a sus placas funcionando ahora chicos, ¿cómo hemos realizado este proyecto? les voy a explicar poco a poco número uno, hemos realizado el diseño en 3D que esto lo hacemos habitualmente en Fusion 360 realizamos cada una de las partes esto de hecho tenemos un curso apenas de diseño 3D en Fusion 360 para que ustedes aprendan a hacer todo ese tipo de mecanismos de hecho también estamos haciendo un endoesqueleto que va a ser en el siguiente video ya se los he anunciado también por TikTok y ha sido muy padre ok, número dos es los componentes electrónicos el principal en este caso que yo considero y que ha sido una innovación propia mía de Jonathan Bazán ha sido colocarle en lugar de unos ojos animatrónicos comunes como los que son unos ojos mecánicos que mueven mediante servomotores hemos colocado unas pantallas TFT esas pantallas TFT son de 128 pixeles por 128 pixeles prácticamente son cuadradas déjenme encenderlo para que vean ahí está, son cuadradas y tenemos los ojitos esta animación la hemos realizado junto con una Tensi que es una tarjeta de programación y una SP32 ¿por qué? porque el Arduino ya no da para tanto necesitamos una memoria que podamos acumular todos estos datos pero también puede hacerlo a una velocidad rápida las primeras pruebas que hicimos con la TFT se ve hasta como que parpadea parpadea la pantalla y no logra hacer las cosas bien pero esta lo está haciendo muy bien de hecho le estamos dejando ahí un video de que hicimos de hecho en TikTok una encuesta oigan chicos ¿cuál quieren que haga? ¿cuál les gusta más? esta pantalla, la otra, los diferentes ojitos y todos eligieron que estos eran los que más querían los ojos robóticos o animatrónicos teníamos también unos de humano que también se parecen muy bien están muy padres pero bueno lo dejamos ese lo apago para que no los distraiga y una vez que colocamos esta parte que es muy importante déjenme ahí en los comentarios si quieren que les ponga el código si quieren que le ponga el diagrama yo sé que es muy importante para ustedes entonces quiero saberlo realmente quiero que comenten acá abajo hay link todo para la información para que ustedes también puedan hacer sus animatrónicos chicos y después tenemos el servo MG95 que es el que levanta la mandíbula vean ahorita se regresa porque tiene un resorte para que no le cueste cuando suba y cuando baja está padrísimo ven no es nada del otro mundo y una vez que ya realizamos todo esto lo unimos y realizamos un código general pero la información recae más en los ojos el parpadeo tenemos que hacer una serie de ecuaciones si ecuaciones como lo oíste para poder hacer el movimiento ocular porque no nada más izquierda derecha si se dan cuenta chicos hace un movimiento angular no hace así y así no 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 o sea hace esto este movimiento pasivo es puramente ya alguna ecuación que tenemos está el código todo lo hicimos completamente en el lenguaje sobre todo en la plataforma de arduino que es C pero eso si lo hicimos ahí ahora que utilizamos una Tenzi un SP32 y un arduino diferente para ya el motor fueron esas tres placas que utilizamos vean tres placas para hacer este proyecto así que lo podemos eficientar bastante mejorar bastante por otra parte ya por último lo que resta chicos es poder colocarle unos cervos en esta parte de las orejas vean de short yo le puedo quitar esto y guau queda pelón para que vean que los ojos son independientes o sea todo esto está exactamente y bien hecho para que funcione en el siguiente video chicos vamos a hacer el endoesqueleto vamos a hacer a Freddy también y más más proyectos de estos así que compartan mucho este video díganme si les gustó y les dejamos los detalles en adelante nos vemos chicos adiós